Las lesiones escamosas intraepiteliales vulvares, SIL, anteriormente denominada neoplasia intraepitelial vulvar o BIN, son un grupo de afecciones premalignas de la vulva y en este vídeo os voy a hablar de la clasificación, las manifestaciones y cómo se diagnostica un SIL vulvar. Las lesiones escamosas intraepiteliales vulvares, anteriormente denominadas neoplasia intraepitelial vulvar, los BIN, son un grupo de afecciones premalignas de la vulva sin que existan métodos de detección de cribado para el SIL vulvar o carcinoma vulvar. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. Como os decía, hoy os voy a explicar la clasificación, las manifestaciones y el diagnóstico del SIL vulvar con enfoque en las lesiones de alto grado. Las lesiones de SIL vulvar de bajo grado son los condilomas o las verrugas genitales y el cáncer de vulva se revisan en vídeos por separado. Se estima que la incidencia de BIN3 está en 2-3 de cada 100.000 mujeres al año y la prevalencia es mayor en mujeres premenopáusicas que posmenopáusicas. La edad media el diagnóstico es de 46 años, siendo en menores de 50 años el 75% de los casos. Dentro de la terminología y los sistemas de clasificación, estos han ido cambiando con el tiempo. La más reciente es la publicada por la Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad Vulvo Vaginal en 2015 y va a dividir la SIL vulvar en lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, L-SIL, lesión intraepitelial escamosa de alto grado o H-SIL y el BIN diferenciado. La lesión intraepitelial escamosa de bajo grado o L-SIL de la vulva, anteriormente considerada BIN1, es la L-SIL vulvar, los condilomas acuminados, las verrugas anogenitales. Muy importante, esta lesión no se considera una lesión premaligna, no producirá cáncer. La lesión intraepitelial escamosa de alto grado o H-SIL de la vulva, anteriormente conocida como BIN2 y BIN3, es el H-SIL vulvar, es el conocido como el BIN habitual. Esta sí es considerada una lesión premaligna y existen, el subtipo vasaloide y berrucoso o condilomatoso, a menudo mezclados en la misma lesión. Y por otro lado tenemos el BIN diferenciado, anteriormente conocido como BIN simple. Este va a incluir lesiones no asociadas con el virus del papiloma humano pero sí asociadas con dermatosis vulvares como el líquen escleroso. Existen algunos factores de riesgo que se asocian a la SIL vulvar de alto grado, la H-SIL o BIN2-3, que incluyen principalmente el virus del papiloma humano, el VPH. La mayor parte de los casos van a estar asociados con la infección VPH y se necesita una exposición mediante el contacto sexual, incluyendo el contacto genital, anal u oral con la vulva. La penetración vaginal no es necesaria para transmitir el virus del papiloma humano pero sí es necesario el contacto genital. El SIL de bajo grado se suele asociar con los subtipos de bajo riesgo, el 6 y el 11, aunque una minoría de las lesiones pueden presentar también los tipos de alto riesgo como el 16, 18 o 31. El H-SIL sí se suele asociar al virus de papiloma humano de alto riesgo. La neoplasia escamosa asociada al VPH en otros lugares del tracto genital inferior también se asocia al SIL vulvar y es que el 60% de las pacientes con VAIN3 o VIN tienen CIN preexistente o sincrónico y el 10% de las pacientes con CIN3 tienen una neoplasia intraepitelial escamosa concomitante en otros sitios como la vagina o la vulva. Las vacunas contra el VPH tetravalente o nonavalente que cubren los tipos 6, 11, 16, 18 y adicionalmente el 31, 33, 45, 52 y 58 en la nonavalente disminuyen el riesgo de tener SIL vulvar lógicamente porque previenen el contagio con el virus del papiloma humano. Las pacientes jóvenes tienen más posibilidades de desarrollar un H SIL vulvar asociado al VPH mientras que las posmenopáusicas tienen más posibilidades de tener un SIL vulvar no asociado con el VPH. Otros factores de riesgo que se asocian a la VIN vulvar van a ser el tabaco que se asocia con el desarrollo de SIL vulvar y la recurrencia de la enfermedad probablemente por la asociación con la persistencia de la infección VPH. La inmunodeficiencia también las pacientes con VIH la van a padecer más frecuentemente y también la existencia de dermatosis vulvares asociadas, por ejemplo el líquen escleroso, que es el principal factor de riesgo para la VIN diferenciada. En pacientes con líquen escleroso el riesgo de carcinoma escamoso vulvar es de aproximadamente un 5%, por eso su diagnóstico y su manejo proactivo tempranos pueden conducir a la reducción en el riesgo de desarrollar carcinoma vulvar de células escamosas, así que es importante diagnosticarlo y tratarlo lo más tempranamente posible. En cuanto a la patogénesis de estas lesiones, el cuello uterino, la vagina, la vulva, el ano y los 3 centímetros inferiores de la mucosa rectal hasta la línea dentada están formados por el epitelio anogenital, comparten el mismo origen embriológico y son susceptibles a agentes exógenos similares como la infección del virus del papiloma humano. Por eso los SIL en este área pueden ser multifocales con múltiples focos en un mismo órgano o multicéntricos, focos de enfermedad afectando a más de un órgano y en ocasiones las pacientes con SIL vulvar pueden tener una neoplasia escamosa sincrónica o metacrónica en otros sitios del tracto genital inferior como el cuello del útero, la vagina o el ano. El L-SIL vulvar está producido por los virus del papiloma humano de baja oncogénesis, estas no son consideradas lesiones premalignas y el H-SIL está producido por los virus del papiloma humano altamente oncogénicos, estas sí se consideran lesiones premalignas, es decir, se consideran neoplasia intraepitelial. La patogenia de la VIN diferenciada es menos conocida, se suele asociar con el líquen escleroso pero no con el virus del papiloma humano y suele ser unifocal y unicéntrica. Se considera también una lesión premaligna pero es menos frecuente que la H-SIL, es un 2 a un 29% de las lesiones vulvares premalignas. Aún así la VIN diferenciada se encuentra junto a la mayoría de los carcinomas de células escamosas de la vulva y se asocia con una progresión más rápida a carcinoma. Sabemos que las pacientes con líquen escleroso que presentan disqueratosis y parakeratosis que presentan hiperplasia y o atipia celular basal tienen también mayor riesgo de progresión a carcinoma pero por el momento no existen biomarcadores conocidos para identificar de forma fiable las pacientes que tienen mayor riesgo. ¿Y cómo es la historia natural? Si no se trata ¿qué es lo que ocurre? Si no se trata la SIL vulvar puede persistir, puede progresar o puede resolverse. La L-SIL se considera como decíamos una manifestación benigna de la reacción de la piel a la infección por el virus del papiloma humano y suele ser autolimitada y resolverse en uno o dos años. Por lo tanto no la debemos considerar como potencialmente neoplástica excepto en casos excepcionales. Tenemos un vídeo en el que habla exclusivamente de los condilomas, lo encontráis en la web. La HSIL sí se considera una neoplasia intrapitelial y se estima que se asocian aproximadamente al 20% de los carcinomas de células escamosas de vulva. Aún así el riesgo acumulado en 10 años de desarrollar un carcinoma vulvar con un HSIL es de un 9,7% y como decíamos la BIN diferenciada tiene el mayor riesgo de progresión a carcinoma vulvar de células escamosas. En algunos estudios se estiman un 33% y es la lesión precursora de aproximadamente el 80% de los carcinomas escamosos vulvares queratinizantes. El riesgo acumulado a los 10 años de desarrollar un carcinoma vulvar es del 50%. En cuanto a la clínica puede ser asintomática o presentarse con alguno de estos síntomas. Lo más frecuente va a ser el plurito vulvar, es el más común de los síntomas. Otros síntomas podrían ser el dolor vulvar focal persistente, ardor o disuria, cuando hay una lesión periuretral o cuando la orina entra en contacto con alguna lesión que está en otro lugar. Otra manera de presentarse podría ser con una lesión vulvar. Aproximadamente el 40% de las pacientes con SIL vulvar son asintomáticas y se diagnostican cuando aparece una lesión detectada en una revisión ginecológica de rutina o en una colposcopia porque existe alteración de la citología. Pueden ser lesiones visibles o lesiones palpables. Y otra manera de presentarse es con una citología cervical anormal persistente sin anomalías identificadas en la biopsia cervical. Dado que las SIL en este área a menudo son multicéntricas puede que se detecte inicialmente como un resultado citológico cervical anormal que en realidad es representativo de una enfermedad en otros sitios cercanos al tracto genital como la vulva, la vagina o el ano. Dentro de la evaluación diagnóstica comenzaremos por la anamnesis. Se va a centrar en la búsqueda de síntomas o factores de riesgo asociados al SIL vulvar. Los antecedentes de SIL vulvar, verrugas genitales, otras neoplasias del tracto genital inferior asociadas al VPH van a ser interesantes. También va a ser importante conocer si la paciente es fumadora, si existe inmunosupresión o el estado de vacunación para el VPH. Después continuaremos con el examen físico. El examen ginecológico va a tratar de la inspección y la palpación minuciosa de la vulva y de la ingle en busca de lesiones, cambios de color, masas o ulceraciones. La mayoría van a ser multifocales y están ubicados en la parte sin vello de la vulva. Las lesiones suelen ser elevadas o berrucosas y blancas pero también pueden ser rojas, rosas, grisáceas o de color marrón. Las lesiones maculares suelen darse en superficies mucosas adyacentes. El problema es que no existe una apariencia clínica patognomónica de la VIN y se pueden observar más de uno de estos patrones incluso en la misma paciente. Los surcos interlabiales, la horquilla posterior y el perinés se suelen afectar más frecuentemente por las lesiones multifocales y si es muy extensa puede confluir y afectar labios mayores, menores y piel perianal. Existen lesiones confluyentes y multifocales hasta en dos tercios de las pacientes con H-sil vulvar. Los condilomas acuminados o las verrugas genitales pueden ser difíciles de diferenciar en el examen del sil vulvar de bajo grado y también puede ser difícil distinguir un H-sil, un BIN diferenciado y un carcinoma escamoso vulvar invasivo ya que pueden presentarse como una placa, úlcera o masa, carnosa, nodular o berrucosa. Incluso ambos podrían coexistir en una misma paciente. Y además por si no fuera suficientemente complicado existen otras lesiones vulvares que pueden simular una BIN como el líquen escleroso, el líquen plano o el condiloma latum. Después de la exploración la colposcopia también nos puede ayudar a identificar lesiones subclínicas o que no se aprecian en el examen visual macroscópico y nos puede ayudar a definir la extensión de la enfermedad y a guiar la biopsia. Se suele realizar en pacientes con alguna de las siguientes características. Cuando existe una lesión vulvar visible, la colposcopia nos puede ayudar a detectar lesiones adicionales. Cuando hay síntomas persistentes que son compatibles con sil vulvar como lo que decíamos prurito o el dolor que permanece a pesar de tratamiento de otras afecciones como dermatitis, vulvodinia o candidiasis pero que no tienen lesiones visibles. Y también cuando existe una citología cervical anormal persistente sin neoplasia intraepitelial cervical en la biopsia. Por último lo que nos va a llevar directamente al diagnóstico, nos va a confirmar que existe una BIN es la biopsia. Se debe biopsiar cualquier lesión sugestiva vulvar identificada macroscópicamente o en la colposcopia y por supuesto si existen múltiples áreas de anomalías se harán múltiples biopsias. Cuando no se encuentran lesiones pero persisten los síntomas en raras ocasiones va a ser necesario hacer una biopsia del área sintomática incluso en ausencia de lesión visible. Y cuando hay una lesión que nos parece sugestiva de benignidad pero la hemos tratado de manera empírica y no se resuelve por completo o es refractaria también ahí haremos una biopsia. El diagnóstico definitivo del asil vulvar va a venir después del estudio histológico de esta biopsia. Y dentro del diagnóstico diferencial en ocasiones pues como podéis ver el diagnóstico no es sencillo ya que las lesiones suelen ser multifocales, varían en gran manera en la apariencia y hay muchas lesiones que podrían simular un síl vulvar como el cáncer de vulva, el condiloma acuminado, el líquen escleroso, líquen plano o el condiloma latum. Todos ellos se van a diferenciar mediante la biopsia. En otras ocasiones la clínica es la que va a resultar confusa ya que hay otras patologías que pueden producir prurito, dolor vulvar como la candidiasis, la dermatitis, el moluscum contagiosum, también el líquen escleroso o líquen plano, el líquen simple crónico, la psoriasis o incluso el virus del herpes simple. En otro vídeo por separado os voy a explicar el tratamiento y el manejo posterior. Hasta aquí el vídeo de la BIM por hoy, espero que os haya ayudado a entender mejor por qué se produce y cómo podemos diagnosticarla. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com. Gracias.